¡Hey que tal amigos de BBG! En el día de hoy estaremos en esta nueva transmisión creando una pieza audiovisual para la creación de uno de los próximos álbumes de nuestro artista de la casa como lo es Mansu. El concepto general, la idea general de todo este álbum y todo lo que generalmente conlleva es totalmente diferente en cuanto a nivel local aquí en la ciudad de Barranquilla, se va a trabajar todo el álbum de forma ilustrada, de forma animada. Entonces como idea principal se tenía pensado crear diferentes contextos, diferentes atmósferas, diferentes ambientes para así darle una continuidad, para así darle una nueva forma y darle contexto más que todo a lo que viene siendo el álbum como tal. Se planteó dentro de la Histori War la creación de varios escenarios en donde el personaje va a estar inmerso, donde el personaje va a ser el protagonista y en cada uno de esos escenarios pueda que sí o pueda que no, el personaje, nuestro artista en este caso va a crear un lipsync, va a estar cantando, cierto, entonces ya en la parte de postproducción y animación, nuestro animador se va a tomar la tarea de que el personaje mueva pues algunas partes de su cuerpo, algunas facciones del personaje como tal, en este caso si hablamos de un lipsync, sería entonces que el personaje tendría que mover la boca, ya de ahí determinaremos si de pronto en algunas partes, en algunos escenarios, pueda que se mueva algún foco, pueda que se mueva alguna lámpara, que se mueva la iluminación que entra por la ventana, entonces aquí todo es eso, recrear vídeos musicales de alguna u otra forma, animados, cierto, entonces aquí tenemos en la ventana de ilustraria en nuestra interfaz, vemos una de las escenas que hará parte de la creación de este álbum, esta escena más que todo si podemos ver, vemos que es un cuarto que se está diseñando para que esté desordenado, entonces la idea más que todo es que el personaje, lo que fueron algunas de las referencias para el escenario del cuarto desordenado, una, si podemos ver, hay muchas hojas de letras, de canciones, de instrumentos musicales, porque la idea es que el cuarto sea de un músico, que el cuarto sea de un artista musical, entonces crear ese ambiente de tristeza, esa atmósfera de soledad con varias cosas regadas, y que hagan parte del contexto musical, era lo importante, aquí lo vemos un poco más realista, nuestra idea principal, era que el personaje estuviese acostado, y que la cámara fuera desde ese ángulo, un ángulo cenital, pero después cambiamos a que, el personaje estuviese de frente a la cámara, en edición, en postproducción, se fuese haciendo un zoom hacia el rostro del personaje, mientras él iba cantando la canción, entonces más que todo estas fueron nuestras referencias, como para tener en cuenta muchas cosas que tienen que salir dentro de un cuarto desordenado, vamos a Illustrator, vemos que, ya empieza a tomar forma, cada uno de los elementos que se tenía pensado, si ven aquí, si ven, por favor, si ven aquí, los elementos que hacen parte del escenario, vemos una macbook, un pc, vemos unos audífonos, parlantes, este personaje que está aquí, es de uno de los estudios de creación, de ilustración, de creación de personajes más famosos del mundo, lo tenemos aquí, porque, a nuestro artista, le gusta mucho, ese tipo de animaciones, entonces, que si quisimos tenerlo en cuenta, para la ambientación del cuarto, vendría siendo este personaje, como lo es Totoro, de Studio Ghibli, y vamos a crear otro personaje, que vendría siendo un pingüino, en teoría, el personaje tendría que ir aquí, recostado a la cama, al borde de la cama, con una de las piernas recogidas, otra estirada, y, en edición, en animación, se le colocaría de fondo la canción, obviamente, y ir realizando el lip-sync de la canción, como si fuese un vídeo musical, hecho en la vida real, la idea de todo esto, es hacer algo genuino, algo original, algo que, que, te permita desafiarte a ti mismo, y decir, si se puede hacer, aquí iría el personaje, para que, más o menos, se hagan una idea, un mapa mental, de cómo estaría conformada la ilustración, si vemos, vamos a ir, desactivando capa por capa, para que vean ustedes, más o menos, cómo va a quedar todo, eliminamos aquí, listo, estamos en blanco, activamos, activamos la capa de piso, y haciendo, el cuarto, sin nada, solamente las paredes, por así decirlo, desactivamos, y activamos, cama, y trapos, aquí hay varios trazos, que no deberían estar aquí, entonces, vamos a arreglarlo enseguida, por ejemplo, estos trazos, que están aquí, deberían ir, en la capa de, mesitas de noche, se las pasamos para acá, este, que está aquí, debería ir, en, lo que son, la parte de cuadros, activamos la parte de cuadros, señalamos, este trazo, que está aquí, con los respectivos, clavos, por así decirlo, lo pasamos a cuadros, entonces, tenemos ahí, lo que son, la capa de cama, y trapos, la activamos, y aquí está, lo que son, mesitos de noche, va uno en cada costado, y va una, como es, en perspectiva, dando la sensación, de, que está más cerca, que las mesitas de noche, izquierda, de la derecha, tenemos lo que son los cuadros, que más adelante, van a estar viendo, como va a ir quedando, cada uno de ellos, tenemos la capa de las puertas, que da la sensación, de que, dentro de una casa, que estamos asomados, mirándolo, desde, fuera de la puerta, esta, cuando ya se, color y colorice, cada una de las puertas, se va, a desenfocar, para, a dar esa sensación, de mirada, de primera persona, mirando hacia adentro, un cuarto, tenemos lo que es el PC, los audífonos, los peluches, que hasta ahora, solamente va uno, faltarían dos más, y cosas de la mesa, a cada capa, se le va añadiendo, nuevos accesorios, para darle más densidad a la imagen, pero no, llegar al punto, de sobrecargarla, vamos a hacer el ejemplo, de por ejemplo, las paredes, en este caso, serían, la capa pisos, vamos a colocarle un color, ahí está bien, para seleccionar la capa, de la pared, del fondo, buscamos otro color, y ahí hemos creado, el fondo, del cuarto, si ese tiempo, de más capa, vemos como queda, tengan en cuenta, solamente, lo que está dentro, del recuadro, que está marcado, ustedes dirán, no, como que, está por fuera del marco, no, cuando se exporta, la imagen, solamente se exporta, la mesa de trabajo, y queda, todo, súper recto, ese, vendría siendo, lo que, el fondo, del cuarto, hablar un poquitico, aquí, y ahí vemos, yo pienso, que la cámara, tendría, que ir, un poco más, grande, vamos a ver, como se ve, intentemos, vamos a ponerle, candado, aquí, a, lo que es el piso, y señalamos aquí, vamos a ver, más adelante, vamos a, a volver, y, a ver, todo como estábamos, o bueno, vamos a dejar mejor, de las paredes, como ya estábamos, porque más adelante, nos va a tocar, para hacer lo que hicimos, entonces, vamos a dejarla, de las paredes, solamente, las dejamos, en trazos, y, se activamos aquí, a ver, como se ve, si, vamos a arreglar, esta, que está aquí, y, cambiamos de nuevo, a trazos, solamente, para que, para que nos ayude, en, se nos facilite, pues, seguir editando, los demás, elementos, bloqueamos, y activamos, las demás capas, entonces, ahí vemos, como, me parece, súper llamativo, y súper interesante, esto, lo que es, la parte de, puertas, de esta, de este escenario, también, por ejemplo, este otro escenario, que va a estar junto, con el cuarto, y, harán parte, de una canción, faltaría, otro escenario más, para esa misma canción, entonces, vemos que, un trabajo, realizado, con una colega, de aquí, de aquí, de BBG, Balu, no sé si se puede presentar, Balu, llegate un momento, para que te parches conmigo, ella, hizo gran parte, también, de este trabajo, un poquito para la gente, no voy a hablar de nada, pero, aquí conmigo, para que me dejo, un gran video. yo, personalmente, no sabía yo lo que sé de Illustrator lo sé empíricamente ella estudió entonces ella me explicaba que el orden es súper importante a la hora de ilustrar por ejemplo lo que es la posición, el posicionamiento de las capas, entonces por ejemplo si ustedes ven los edificios allá atrás diría yo que es la última capa ¿cierto? seguiría, en teoría seguiría lo que es la pista de aterrizaje sal lo primero primero que estarían serían las sillas porque es cuestión de perspectiva, es decir, lo que está más cerca de la visión de la persona que está viendo es lo que primeramente va a estar dentro de la conformación de las capas entonces un trabajo súper chévere porque además te quedó súper bien va a lo menos muchas cosas que no sabía y a usar varias herramientas que no sabía utilizar entonces más que todo eso este es uno de los fondos que va a estar acompañado con el fondo de los cuartos súper interesante todo, o sea, todo va a estar muy relacionado los otros tres fondos de la primera canción realizados por Valvo, obviamente con nuestras respectivas referencias si vemos esto son escenarios donde ubicaremos a nuestro personaje en este caso se ubicará este carro que está de frente aquí ubicaremos esta parte que está aquí entonces la idea es que nuestro personaje vaya dentro del auto con su productor hay que ilustrar a nuestro personaje hay que ilustrar al productor para ubicarlos dentro del auto y que en animación el auto vaya andando las palmeras se vayan moviendo y se va haciendo respectivo zoom o se cambia de plano a un poco más cerca a los personajes mientras cantan realizan una acción como tal estos fondos yo estuve haciendo la prueba en photoshop aplicándole unas texturas como noise una textura granulada una textura sí texturas noise de ruido y va a dar un un súper gigante porque te va a dar un estilo una vectorización una ilustración por así decirlo no sencilla pero no tan sencilla a la vez pero cuando lo aplicas en photoshop y le colocas textura cambia rotundamente todo entonces se va a ver súper súper chévere todo como va quedando el segundo escenario es este ya el carro no va a estar de frente sino que va a colocarse de lado o sea va a colocar este auto en primerísimo primer plano aquí en este escenario aquí cometimos un pequeño error y es que este auto hay que alargarlo un poco más porque no cabe dentro de las medidas del fondo que son 16 y 9 que es para youtube entonces este auto hay que añadirle ciertas partes más para que pueda encajar dentro del tamaño que queremos tomamos otras fotos de sus cuadros para que vean ustedes que son los mismos que tenemos en la referencia y también tenemos un piano que no les había comentado pero el piano va a ir ubicado aquí va a ser una parte nada más del piano no va a estar completo va a ser una parte del piano como si fuese esta mesita de noche pero va a estar de este lado y también hay un tablero que él dijo que lo tuviéramos en cuenta un tablero del personal que donde él apunta todas sus reuniones todas el horario que maneja los cronogramas que que él tiene entonces hay que buscar la forma de hacerlo parte de aquí de este escenario entonces vamos a seguir con los accesorios o con esos tragos como lo llame yo que van a ir en el piso tirado pienso que ahí está súper bien porque ya le damos espacio a que el personaje esté aquí y respire y que sea protagonista tampoco vamos a opacarlo con diferentes cosas que van a invadir la visión del que está viendo la escena y se va a enredar porque la idea es que el protagonista sea el artista entonces este espacio que está aquí que vamos a abordar un poquito este que está aquí para darle más espacio pongámoslo como aquí exacto y colocamos aquí esto listo ya este es el espacio del artista no nos podemos meter no podemos meter nada porque ese va a ser su lugar entonces mientras él canta la cámara se va acercando para hacia su rostro y y podamos ver que está cantando como está la canción diría que sigamos con el otro peluche porque ya tenemos este está aquí y sigamos con el otro vamos a ver si agrupamos y vendría siendo otro toro bloqueamos para no dañar nada lo que ya hemos hecho seguimos aquí todo esto me lo enseñó valor todo esto me lo enseñó súper importante seguimos con con otro otro peluche que está siendo el pingüino creamos no sé por aquí aparte vamos a buscar una referencia aquí para google para agilizar un poco como el tiempo y a ver que tenemos añadir y que no colocamos google pingüinos dibujos buscamos una imagen si tenemos hagamos esto y tenemos una aquí entonces empezamos con un círculo que vendría siendo la cabeza del pingüino busca trazos ponemos las dos piezas y queda ya estamos finalizando lo que es la observación o trazo de uno de del segundo escenario de la segunda canción de este álbum entonces como ya les había dicho aquí va el personaje principal que viene siendo nuestro artista y faltaría pues llenar esta parte que está aquí de la pared del fondo para ya así darle composición y darle equilibrio a la imagen y poder decir no hay mal de este lado ni hay mal del otro lado sino como que todo está equilibrado visualmente todo va a estar equilibrado entonces aquí podemos vamos a mirar nuestra imagen de referencia podríamos no sé sacar de pronto esta repisita que está aquí me parece súper minimalista y pues llamativa como tal hagámoslo señalemos nuestra capa de pongámoslo en mesita de noche entonces señalamos y seguimos trazando aquí esta parte de aquí sería lo que es la parte de sombras ya van a ver le va a dar una cuestión de perspectiva y podríamos colocarnos otros elementos que vamos a estar viendo más adelante los cuadros los póster y podríamos poner quizás un parlante pequeño como este que está aquí me parece súper bueno bien sabemos que la persona vive de la música vive su música y pues la idea es que esté contextualizado todo un par un par un par un par un par un par Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y podemos poner otro vaso. Bueno, coloquemos estas cositas que traen muchos colores. Gracias. 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 Lápices. Entonces. Lápices. Lápices. Vamos a darle un poco más de sentido a esta forma. Para que no sea tan cuadriculada, por así decirlo. Si. Es. Si. Aquí. Se ve. Se ve. Si. Lo que pasa. Es. El. 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 pero bien hace mapa mental de que estos son lápices que va a ir dentro de esta de este envase que está aquí entonces la idea es seguir llenando este espacio que está aquí pero ya va tomando todo mucha forma tomando todo faltaría este espacio de aquí y el personaje que va aquí en esta parte entonces nada gente esperen en una próxima transmisión como va quedando esta escenario que por cierto va a estar va a ser colorizado por colega bal y yo termino la parte de la situación creación de trazos y demás ella va a colorizar como tal el escenario y va a quedar su todo súper súper chévere así que estén pendientes a todas las transmisiones que estamos haciendo con cada uno de los trabajos que se está realizando aquí en viví este fin de semana estuvimos en en algunos algunos eventos de culturales de la ciudad de barranquilla y de pueblos aledaños como tal se estarán haciendo también vídeo reacción edición de contenido de todo eso que se grabó en ese día entonces estén pendientes todos ahí a todas nuestras redes sociales y los esperamos en una próxima transmisión así que no 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 y y y i Gracias.